Bueno, estamos en el primer curso BRAC que se hace acá de seguridad en Perú. La idea es que las personas que terminen este curso salgan con información que la puedan aplicar en cada una de sus playas, ya sea de cómo rescatar a una persona o cómo planificar una sesión de surf, cómo mirar los riesgos antes de una sesión de surf y cómo saber responder a cada uno de esos riesgos. Me enteré de este curso y lo tomé, fueron como tres temporadas seguidas que lo hice y me di cuenta que realmente acá en Perú estábamos bien primitivos con esas técnicas y todas esas herramientas que simplemente con el conocimiento puedes aplicar para salvarle la vida a un amigo o alguien que esté en una situación muy difícil. Yo lo veo, claro, por el tema de aprender de cómo reaccionar a ciertas situaciones, pero también lo veo en el tema de una lección de humildad, de dónde están tus límites, de cómo relacionarse con el mar, cómo relacionarse con la gente que está en el agua y cómo tratar tratar de pensar un poquito más que uno, no simplemente, oye, yo voy a correr la ola y yo, yo, yo no, sino que somos un entorno, acá tenemos que estar todos seguros y la idea final de todo el curso es que volvamos a la casa con nuestra familia. Gracias.